Hola Imanol, bienvenido al podcast. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, es un placer tenerte por aquí, la verdad. Es de estas entrevistas que me apetecía muchísimo poder hacer alguna vez. Y bueno, para empezar, creo que la gente ya te conoce, pero me gustaría preguntarte por tu inicio. ¿Cómo te da por practicar ciclismo? Y un poco, ¿cómo fue tu paso por las categorías inferiores hasta llegar al profesionalismo? Bueno, pues yo creo que soy de esos que dicen hijos de la época de Perico e Indurain. Yo me aficioné con Perico y luego la enganchada fue con Indurain. Y nada, pues inicios... Me comencé a competir en Alevines. Sí, muy chiquitín. En Alevines y nada, inicios normales. O sea, sí, alguna vez ganaba, pero no era lo usual ni mucho menos. Y nada, pues era un juego y sobre todo que lo pasaba genial. Lo pasaba genial con la bici y fui pasando categorías y ya está... Bueno, claro, cuando sales a carretera, cadetes y juveniles ya empiezas un poco a tomártelo más en serio. Y así, así. La verdad que de los mejores recuerdos sobre el ciclismo son casi de esa época, de esos comienzos. Y todavía mantienes amigos y tienes... Bueno, pues eso. Haces amistades para toda la vida en esa época. Mucha gente al pensar en ti pone la etiqueta directamente de Gregario, ¿no? Pero también es verdad que cuando estamos en categorías inferiores, ¿no? Para pasar a profesionales, uno despunta y uno al final gana carreras, ¿no? Entonces no sé en qué momento... Cuando tú estabas en Sub-23, por ejemplo, en Élite, cuando pasas a profesional, ¿en qué momento haces un cambio de clic y empiezas a pensar, oye, a lo mejor yo no soy el que va a ganar las vueltas, el que va a ganar las carreras, sino que tengo que trabajar? Bueno, yo creo que es también un poco un proceso y luego va con el carácter también un poquito de cada uno. Al final, esto se trata de ser útil. O sea, que un día puedes ser tú el que se beneficie y rematar la faena, pero se trata de ser útil, sobre todo, pues, oye, aportar para bien. Entonces, pues, al pasar a profesionales, conocer la categoría, ver las carreras, cómo se deciden, cómo va todo, tus características, el nivel, tal, pues te vas dando cuenta y también, pues eso, la labor del equipo, de compañeros, de directores, de la gente, pues te ayuda a entenderlo, te ayuda a que, bueno, al final es una cosa que tú tienes que interpretar y que tienes que aceptar también, ¿no? Porque a todos lo que vemos en la tele es a los primeros y nos gustaría ser como ellas, como ellos, a mí también. Pero, pues eso, interpretas la situación y te vas dando cuenta, pues eso, que quizás para rematar, pues, tienes más limitaciones que otros compañeros y que te hay que apostar por quien más probabilidades tiene y que tus características son muy buenas para ayudar y que puedes hacer una gran, bueno, marcar una diferencia o hacer una gran labor y ayudar a que el equipo lo consiga, ¿no? Decías que es algo personal, ¿crees que hay gente que esto es lo que más le cuesta este cambio de chip? Porque, claro, tal y como está el ciclismo amateur actualmente, normalmente, los ciclistas que pasan son los que tienen resultados, por mucho que en los equipos de formación se diga de trabajar, en realidad, luego acaban pasando a los que ganan. Y, claro, imagino que es complicado, ¿no? Para una persona acostumbrada a disputar ese cambio de chip, ¿no? ¿Has visto compañeros o gente a la que le haya costado y no se haya adaptado nunca? Sí, sí, es un equilibrio difícil porque, al final, como dices, pues, para pasar, que suene tu nombre, que se fijen en ti, pues, hay que despuntar un poco, destacar y, no sé, pues, quizás no hace falta ganar muchísimo, pero sí que ayuda. Entonces, pues, sí, pues hay gente que es buenísima, y que cuando llega, pues, bueno, pues, es un proceso que uno tiene que interiorizar, ¿sabes? Al final es muy bonito pasar, pero son unos años que también son duros a nivel físico y mental, pues, porque al final la categoría cambia, porque al final, pues, bueno, esto es un poquito diferente, te sacan los ojos bastante más de lo que estabas acostumbrado, te ponen en tu sitio y, no, la psicología es importante. O sea, en el deporte, por supuesto, que te manda y muchísimo. Y en este caso también, pues, al final, oye, ser gregario, pues, a todo el mundo no le gusta o no le apasiona o no le fascina y hay que, pues, eso, hay que entenderlo, hay que aceptarlo y hay que adaptarse a ello también. Me han dejado algunas preguntas para ti. Una que era de Paula y decía que debe ser duro estar sufriendo y dando siempre lo mejor de ti, viendo que los triunfos se los lleva otro de tu equipo. A lo que añadiría, ¿qué ocurre si este otro de tu equipo, porque imagino que habrá tenido muchísimos líderes en toda esta época, ¿has tenido alguna vez algún líder con el que te haya fatal, que hayas pensado, uf, qué ego tiene, qué tal, sin dar nombre, y el que te haya costado mucho, él está ahí sufriendo, esforzándote para que él se lleve, entre comillas, la gloria? No sé, así haciendo memoria, pues, seguro que con uno eres más afín que con otro, pero he tenido la suerte, siempre han sido gente correcta, gente que, ¿sabes?, que si yo he dado mi mejor esfuerzo me lo han agradecido, ¿sabes? Igual no he llegado al punto que era el objetivo o he tenido que trabajar más antes y acabar mi labor antes de lo que yo pensaba o tal, pero si me han visto el esfuerzo sincero, han sido compañeros de agradecerlo, ¿sabes?, de valorarlo y he tenido mucha suerte con eso y estoy contento. Sí que hay gente, pues, más de una manera, gente de otra, pero yo creo que también la grandeza de un campeón es que sea cercano con sus compañeros, ¿no? Y eso realmente le hace mejor al corredor, porque si tú tienes contentos a los que te apoyan, te dan, pues eso, un 110, ¿no? Y es una cosa que, otro proceso que tienen que interpretar también ellos, ¿no? Que si facilitas el trabajo, si das las gracias y tienes a la gente contenta, te rinden un poco más. Eso es, que al final un gran campeón lo tiene que ser también fuera de la bici. Y, Manol, ¿tienes comprobado, en las etapas, por ejemplo, en las etapas llanas, ¿te has comprobado cuánto de más trabajo o potencia generas tú respecto a tus compañeros? Por ejemplo, con alguna métrica como el factor de intensidad. Sí, sí, hay estudios, hay, pues eso, recopilación de datos. Sí, pues ya se empieza a ver, ¿no? De los últimos años y así, pues sí, sí, sí. Tenemos ciertas, bueno, ciertas acumulaciones de datos, pues que te hablan de eso. Más que en una etapa en concreto, pues quizás hasta en un tour y, sí, sí, hay diferencias. Hay diferencias, sí. Sobre todo, pues eso, pues la gente que va, pues eso, si es llana porque vas un poquito al aire, porque vas protegiendo, si es subida porque tienes que hacerla igual, a tope y tal. Pero sí, sí, hay diferencias, ¿no? En zonas de trabajo, tiempos acumulados en zonas, sí, es peculiar y se ve, se ve la cantidad de trabajo, sí. Como también se ve, pues eso, la cantidad de intensidades que soporta un líder, que también se refleja. No sé si nos puedes dar algún dato así de cuánto de más o... No, es que tampoco es, es que no es fácil, es que al final eso es comparando con otros corredores. Y otros corredores, pues hay corredores que son de todoterreno, hay corredores que son escaladores, hay corredores que son líderes, hay corredores que son de llano, pero igual es un poquito más para el final. O sea, es muy difícil la comparativa y no tengo, o sea, no tengo porcentajes, tengo acumulaciones de tiempos y realmente el dato de memoria ahora mismo no me lo... O sea, tengo los informes, pero no sé decirte, oye, pues son 25 minutos más de R3 que otro. No, 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 depende muchísimo. Como cada día es una aventura y cada corredor tiene su función y entonces no es súper compatible, ¿sabes? Pues un corredor de llano tiene unas exigencias y uno que tiene que estar más en la montaña, pues quizás los primeros días o que tiene que tratar es ir de seguro, sin caerse, escondido, guardando, pues la comparación es difícil ahí. Sí, es que además mucha gente piensa, ¿no? Que lo ves en la tele, que en las etapas de montaña, si desconectas antes, ya recuperas, ¿no? Incluso gente puede pensar que pasa al revés, ¿no? Que el que ha trabajado al principio, como luego ya va tranquilo y nada de eso, ¿no? Bueno, hay días y días y quizás, pues sí, oye, estás inspirado, puedes levantar el pie en el último puerto, pero normalmente también quiere decir que lo has dado todo antes, ¿no? Que si vas fácil y tienes solvencia, pues continúas, ¿no? En el grupo, normalmente muchas veces, ¿no? Pero bueno, de eso, en las grupetas, según querías, también se sube rápido, ¿eh? O sea, que acumula tiempo de trabajo también, ¿no? Bueno, depende de cada día, pues hay más compromiso o menos. Sí, me interesa preguntarte también un poco por tu entrenamiento después de tantos años como ciclista profesional. ¿Hay algún tipo de entrenamiento, algo que hayas cambiado en tu preparación desde que empezaste hasta ahora? A ver, Manuel. Sí, ¿ahora? ¿Me escuchas? ¿Y Manuel? ¿Me escuchas? ¿Ahora? Ahora, no sé qué ha ocurrido. ¿Será del Wi-Fi, quizás? Sí, tiene pinta. Ya lo siento, no puedo... Lo que hay. Bueno, no pasa nada. Te hago la siguiente pregunta, porque creo que ya estaba respondida, ¿no? Y es que me interesa preguntarte un poco por tu entrenamiento después de, no sé si ya 10 años, ¿no? Como ciclista profesional, o más, no más de 10. Y me gustaría preguntarte por, en tu entrenamiento, ¿qué cosas has cambiado desde que empezaste? ¿Qué cosas has aprendido? Si consideras que hacía algún error cuando empezaste, que ahora ya has solucionado. Sí, muchos, es que era completamente diferente. O sea, yo empecé mi primer año en profesionales era 2005, que apenas casi nadie tenía potenciómetro. Fue la época que comenzaron a aparecer y que comenzamos a utilizar. Y es que, de hecho, del equipo yo creo que fue de los primeros en montarlo. Un SRM con cable, todo, sí. Y hasta entonces, pues pulso. Se entrenaba por pulso. Y ya te digo, los dos, tres primeros años era por pulso. O sea, imagínate qué diferencias, que la precisión era, pues ahora mismo parece prehistórica, ¿no? Que ahora mismo sigues utilizando el pulso para controlar lo que estás haciendo, pero bueno, la precisión de los vatios, pues es otra cosa, ¿no? Y luego los enfoques, ¿no? Pues antes era muy diferente en cuanto, pues bueno, yo creo que ahora se han incorporado más intensidades, más esfuerzos más intensos y más cortos que antes. Bueno, hay un poco, pues diferencias, ¿no? Diferencias y eso, pero sobre todo en el método de trabajo yo es lo que veo. Con los vatios, con la alimentación, con... Es lo que más se ha avanzado respecto a entonces. Antes, pues mira, en ese sentido puedo decir que he tenido la suerte de conocer el ciclismo cuando era salir de tu casa, hacer un recorrido lo más rápido posible y cuando volvía reventado y habías entrenado bien, ¿sabes? Así he llegado yo a profesionales, aunque parezca mentira a día de hoy. Y he tenido, pues eso, la suerte de disfrutar de eso y de los siguientes pasos en la modernización del entrenamiento, del método de preparación y eso. También es cierto que yo veo que es también... te tiene que gustar mucho porque es bastante más exigente mentalmente a día de hoy, en el sentido de que, pues eso, muchas veces hasta el plan de entrenamiento puede condicionarte el recorrido, para dónde, para dónde sí, para dónde no, ¿sabes? Pues que ya tienes la responsabilidad de cumplirlo, de cargarlo, de subirlo, de tal y, pues bueno, pues esa responsabilidad cuando todo va bien es muy llevadera. Cuando va cruzado y vas de culo, pues igual a la gente se le hace pesada y hay gente que lo sufre. También lo veo, ¿eh? Yo creo que, pues eso, hay que saber apretar pero no ahogar y que tiene cosas mucho mejores y cosas más exigentes el nuevo método, ¿no? O las nuevas maneras. Hay dos preguntas que me han hecho respecto a tu entrenamiento, que te las doy juntas. Una es, ¿cuál es tu entrenamiento estrella? O sea, el que haces cuando quieras ponerte en forma, o lo más en forma posible. Y otra, ¿cuál es tu sitio preferido para entrenar? Yo creo que, no sé, tengo como varios entrenamientos que me encanta hacerlos, ¿no? Y tienes varios recorridos y haces, pues bueno, cuando quiero trabajar la condición, pues tengo eso. Un recorrido que hago una parte del trabajo en llano, luego tres subidas como de 20, entre 18 y 22 minutos, que me sirven para acumular otra horita ahí de trabajo. Y luego otra vez vuelvo, pues eso, haciendo un buen tramo en el llano. Y ahí, pues ya lo he hecho muchas veces y tengo un poco ahí el termómetro. Cuando vuelves y en la última de llano sabes si se mueve el pulso, si no se mueve, si está en su lugar, si no, pues me gusta hacerlo, como algunos otros. Y luego, pues la verdad que eso, luego para ponerte bien lo típico es, pues eso, trabajas bastante la condición y al final de un buen bloque, pues ya haces más cosas intensas. Es el típico, ¿no? 30-30, 20-40 y ese tipo de cosas que es un poco el brillo también. Se va metiendo también por ahí, pero bueno, esas intensidades normalmente van ahí en la parte final y es lo que te va poniendo bien, ¿no? Antes de ir a competición. Y cosas que, bueno, pues que al final profesionales que haces más de 15 años de carrera y que compites más de 80 días de competición al año también hay ciertas cosas que te las tiene que dar la competición, ¿sabes? 80 días de competición al año con dos grandes más de 10 años, pues, ¿sabes? Pues tienes que calcular un poco y hay cosas que te la da la propia competición. Sí, sabes que al final muchas veces la mayoría de entrenos eran de recuperación, ¿no? Porque con 80 días de competición al año es poco más. Sí, no, hay épocas, hay épocas, hay épocas que puedes meter buenos bloques, pero eso, el principal es hasta comenzar, porque muchas veces comienzas y es que ya es difícil meter todo lo que nos gustaría. Al final es difícil porque compites una semana, terminas fatigado, necesitas recuperar y en 10 días pues vas a la siguiente o en una semana o en dos semanas y tampoco hay, pues eso, los márgenes de poder meter todas las características que quieras o, ¿sabes? Es que tienes compromiso y ahí el problema puede ser pasarte, ¿sabes? Porque, claro, como llegues un poco justo a la siguiente competición, ya sales fatigado, te vuelve a costar más recuperar y, bueno, pues hay que cogerle la medida, ¿no? De cada uno, al final cada uno. Yo tengo suerte que recupero bastante bien y, bueno, pues tengo margen de equivocarme un poquito más porque luego más o menos le voy dando la vuelta. ¿Crees que ahora el ciclismo es más peligroso que hace 5 o 10 años? Por ejemplo, por el aumento de la tensión, de que la gente quiera estar adelante. Sí, yo creo que sí. No sé si 5 o 6 años, pero 10, sí, yo creo que sí. Hay muchísima más tensión y luego otro factor es que hay más velocidad. O sea, más aerodinámica, mejores materiales, incluso mejor asfalto y demás y es que se va muy rápido. Y es que hay peligro de, pues eso, de mucho rato a muchísima velocidad. Y eso pues lo vuelve peligroso, acorta los márgenes de maniobra, de reacción y demás. Y sí, sí, creo que sí. Sí, también es cierto que últimamente se está mejorando, pues eso, señalización, pues todo lo que puede un poco el organizador. Se le está pidiendo y se están haciendo avances, señalización, pues intentar evitar obstáculos y demás. Pero es que se ven, pues eso, es que hay mucha velocidad y cuando hay una caída a alta velocidad, uff, son feas. Sí, al final las medias están siendo de 45, lo que supone que prácticamente toda la etapa se va a más de 45, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es así y yo creo que sí, que, ostras, que es que está habiendo averías también serias. Pero es eso, yo creo que se nota el aumento de velocidad. Ahora empieza, bueno, en tres semanas estará el tour. Veremos a 150 de meta, 200 de meta ya los equipos en fila, ocupando toda la carretera. Y una pregunta que seguro que se hace mucha gente es, ¿cómo organizáis para ir todo el equipo junto en fila y no perder la estructura? O sea, que el líder, por ejemplo, no se queda atrás o así. Sí, pues eso es la teoría, eso es lo que trata de que sea así. Pues es un poco coordinación entre todo el equipo, ¿no? Que uno le ayuda a proteger al otro, tal. Luego también muchas veces ocurre que tal y como estás tú, está otro equipo que está al lado tuya y sabes que si nos respetamos, pues es mejor que si vamos peleando demasiado, ¿no? Y eso. Y luego el líder también, pues eso, tiene que ser hábil para mantener la fila, para estar con los compañeros, para... Pero bueno, cuando hay tensión verdadera, pues es muy difícil mantener todo el equipo. O sea, bastante tienes con mantener dos gregarios con el líder o tres o los más que puedas. Pero es que hay ocasiones que bastante es con estar tres juntos para uno delante y otro detrás por si tiene algún problema, por intentar estar colocados y es imposible estar los ocho. Pero bueno, para nosotros y para casi todos los equipos, ¿no? Llega un momento que la tensión es tan bestia que eso. Y aparte que, pues bueno, pues que lo típico que todos sabemos con la radio, con la información, dónde están los peligros y pues bueno, todos no cabemos tampoco, ¿eh? Sí, a veces a lo mejor lo que sería bueno, ¿no? De que te previene contra un peligro, como dices, se torna negativo porque todo el mundo pelea tanto, ¿no? Por entrar adelante. Sí, 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 sí. Y esto es lo que realmente más desgasta del ciclismo moderno, ¿eh? Correr a no perder. Eso derrite a muchísimos líderes. No sé si os habéis dado cuenta, pero cambia mucho de un corredor que llega por primer año al Tour, tiene un nivel increíble y hace un Tour buenísimo. El año que viene vuelve de favorito y esa primera semana pues te va estresando, te va minando, te va mermando y termina pues eso, pues no saliéndole otra vez un super Tour por el desgaste de correr a no perder. Imagino que en el Tour estaréis deseando, ¿no? Que pase la primera semana, que no se disfruta, entre comillas, ¿no? Pues sí, sí, es mucha tensión y es que son días, no sé, la palabra, permíteme que diga que son días cabrones porque al final es muchísimo trabajo, tienes que intentar, todo el equipo tiene que intentar que el líder salve el día o la semana en empate sin regalar, sin perder tiempo, sin pegarse un golpe y empeorar su condición y son días cabrones que no vas a ganar, pero lo puedes perder todo. Tienes poco que ganar y bastantes riesgos, entonces pues sí, son días tensos y cuando llega la primera subida se ordena la clasificación, se tranquiliza un poco el pelotón y demás, pues se respira de otra manera, baja el estrés, ¿no? Sigue siendo igual de competición, igual de exigente, igual de duro si quieres, pero bueno, ya es otro ambiente más, se puede navegar de otra manera. Y una vez que tienes un golpe como el que tuviste hace poco, alguna caída, incluso fractura, ¿cómo haces para reponerte mentalmente y no cogerle miedo? ¿Tienes algún tipo de ritual o tenéis o...? No, yo creo que es cada uno un poco en su cabeza, ¿no? Y pues sí, hay veces que te cuesta más, otras que te cuesta menos, que te falta igual confianza y demás, pero bueno, yo para eso soy bastante cabezón porque una vez que empieza la competición como que... no sé, abres, no sé, entras en otro, estás a lo que... estás a la competición y no estás pensando en esto, me da miedo o tal, y no sufro mucho por eso, pero bueno, sí que alguna que tuve así gorda por como fue y tal, sí, aquella me costó y hasta aquí hubo un momento que lo vi claro y dije, esto no puede ser, al miedo se le gana de cara y lo tengo que enfrentar y superar y ya está. Y pude hacerlo y jugar, pues la verdad que súper contento porque me estaba costando. Fue una caída en el tour que una montonera enorme y tal, que nos hicimos daño y era pues eso, que veníamos de una caída pequeña, estábamos remontando y hubo una montonera enorme en una bajada, bueno, aquella típica en Met, camino de Met, que fue el año del tour que ganó Wiggins y fue terrible. Y pues eso, fue inevitable de eso, que íbamos muy rápido, ves la montonera, empiezas a frenar, a derrapar, explotas el tubular, pero no puedes evitarlo y entras y ya está, eso. Y había gente que con esa caída y así tenía pesadillas y todo, fue fea. Mandó veintipicos corredores para casa entre ese día y los tres siguientes. Sí, sí, al final eres consciente de la fragilidad del ciclista. Ahora vamos a tener una etapa de pavé, bueno, vais a tener. Y me gustaría preguntarte por esto, si has tenido buenísimos resultados en las clásicas de pavé, y me gustaría preguntarte si realmente las disfrutas o te gustan porque estás adelante. Porque no sé cómo podríamos explicarle a la gente normal cómo es el pavé de Rubé, porque mucha gente, yo la corré de juvenil y mucha gente me dice, cuando pasas por una dotín de un pueblo, mira cómo la Rubé y piensas, no, no, esto no es así. ¿Cómo se lo podríamos explicar? Pues no lo sé, es un choque de... Es un choque los golpes que te da y la vibración que tienes. O sea, la tele no lo transmite. En la tele ves a los primeros que van súper rápido y es como mejor se va sobre el pavé, pero cuanto más lento es más duro y más doloroso el golpe. O sea, es difícil de comparar. Y los que no tenemos así pavé en categorías inferiores y demás, pues es que la primera vez que entras allí es un choque, o sea, una sorpresa, un choque de sensaciones que no te esperas que sea tan bestia. Sí, sí. No se puede explicar, hay que probarlo. Eso es. Bueno, Imano, esta pregunta es un poco complicada, pero si fuese presidente de la UCI, ¿qué cambio haría en tu primera semana? No sé, habría cosas, sí, pero una de las cosas que menos me está gustando es el tema del reparto de puntos, porque nos perjudicará o nos beneficiará, no lo sé realmente, pero no es correlativo al esfuerzo que tienes que desempeñar en un lugar o en otro para conseguirlos. Yo creo que no está bien. Y, por ejemplo, el hecho de que sea una clasificación World Tour y haya algún equipo que renuncie a ir al giro y saque más puntos fuera del World Tour, no me parece lógico. Yo creo que tienen que, no sé, no tengo la receta, pero creo que tienen que darle una vuelta a esto. Y a la hora de intentar mejorar el espectáculo, cambiarías algo, por ejemplo, esto de los puntos quizá limite un poco el espectáculo, porque los puntos se dan... A ver. Ahora. Ahora, ahora. Sí. La siguiente pregunta era que si crees que también se puede hacer algo para intentar mejorar el espectáculo en competición, imagino que, por ejemplo, esto de los puntos limita el espectáculo ya que dan puntos al resultado, no a lo que ha pasado durante la competición. Sí, lo que pasa que es difícil, no sé cómo incentivarlo, no tengo la varita ni la clave, no sé, es difícil. Y el ciclismo muchas veces se tiende a pensar que es matemáticas, que haciendo esto ocurre aquello, que con esta medida vas a solucionar X cosas y lo grande del ciclismo es que no son matemáticas, que la planificación de las cosas ayuda, pero no lo es todo. Y que muchas veces depende de las condiciones de carrera, de la inspiración de los corredores y de la situación. Y quizás hay ocasiones, muchas ocasiones veo yo, que se puede criticar falta de espectáculo, tal cual, y que son días aburridos, pero también en cierta manera predisponen para que después pasen cosas. Si tienes la gente fresca, quizás puedes ser más valiente. Si todo el mundo está aniquilado y hay una superioridad de un grupo, de un tal, pues es difícil que haya espectáculo. Y yo creo que es un balance y un equilibrio, que no es matemáticas. Y por eso, muchas medidas que hacen así para conseguir este objetivo, pues en ocasiones no terminan de conseguirlo. Sí, desde luego, como dices, toca una pieza y cambian las demás. Me imagino que a lo mejor reduciendo la distancia entre puertos, eliminando los tramos de valle, quizás se podría favorecer un poco el ataque de lejos. Según en qué situaciones. Si tienes corredores por delante, te favorece. Y el equipo del líder no, pues lo mismo, te sale más a cuenta moverte antes y hacer más camino. Es que no es matemática, yo lo siento, pero es que no estoy de acuerdo con ese tipo de afirmaciones. Sí, ciertamente. También es verdad que estamos teniendo últimamente, casi siempre el líder suele tener el equipo más fuerte o de los más fuertes, entonces es muy difícil dejarlo aislado. Y luego, pues también la propia evolución del entrenamiento, que aumenta el nivel de todo el mundo, que hace que el nivel sea altísimo, que el que expone, el que se expone, normalmente casi siempre tiene mucho más riesgo de pagarlo que el que va escondido y que hace sus mejores registros al final y todo esto, es la evolución y pues eso, todo el sistema científico también pues ayuda a que esto sea así, aunque la gente no lo diga, ¿no? Al final, pues todo está estudiado, todo el mundo sabe que si no gastas más de tanto en la última subida, haces tu mejor rendimiento y vas a estar cerca de ganar o no, pues entonces tienes un equipo que se va a encargar de llegar a la última subida para brindarte la opción de que tú des tu mejor versión y asegurar las probabilidades de victoria. O, bueno, pues todo esto, todo esto, ¿no? o que está claro que, pues eso, con datos, pues todo el mundo sabe que si un corredor va solo por delante, pues va a tener mucho más gasto, mucho más riesgo de quedar vacío que uno que va más tiempo en el grupo y puede, pues bueno, todo esto también ayuda, yo creo que es parte de las modernidades y que por un lado es una pena, pero que de vez en cuando también salen días días de hacer afición, ¿no? Pues sí, 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 desde luego que cada vez, cuesta verlos, pero los días así no te ganas al televisor. En el mismo giro ha habido varios, ¿eh? Sí, sí, el de... ¿Dónde fue? en Turín, ¿no? Cuando atacó Carapaz. Sí, sí, sí. Ese día fue bestia y estuvo bonito. Este quizás fue de los más entretenidos del giro. Y no sé hasta qué punto también lo achaca estos, bueno, corredores, ¿no? Que salen, que son... rompen los esquemas, ¿no? A lo mejor no tiene mucho sentido a nivel de táctica, pues lo que hace a veces Van der Poel o Pogaccia o Carapaz, ¿no? Atacar tan lejos quizás no tenga sentido, pero da un día. No, no. No tiene sentido si no tienes piernas, ¿no? Si tienes el nivel que tienen ellos y la capacidad de hacer camino y terminar ganando, pues va cobrando sentido. Y la verdad que es de agradecer y es bonito lo valientes que son, lo... No sé, el espectáculo que dan también, ¿no? Pues eso, no siempre sale bien, pero... Pero... Es de agradecer, yo creo que todo el mundo del ciclismo lo sabe. Cuando preparáis una estrategia para un día determinado, me da igual que sea, ¿hasta qué punto luego durante la etapa se van teniendo en cuenta las sensaciones del corredor y hasta qué punto tiene el corredor margen para decir ataco o no ataco en función de cómo se encuentra? Bastante, bastante, bastante. Es que hay que ser consciente, o sea, no sé, parece que igual yo estoy aquí frenando todas las, yo qué sé, las... las ganas o tal, pero hay que ser consciente también que si tú no estás bien y haces un ataque, te estás poniendo en evidencia. eso y por eso lo que me preguntabas de sobre si el corredor tiene margen de decisión y tal, pues sí, antes de hacer un movimiento pues conviene preguntar, quizá asegurarte y preguntar oye, ¿está todo correcto? ¿Continuamos con el plan? Sí, pues venga, adelante, convencidos, a por ello, ¿no? Pero sí, sí, también puede ocurrir que continuamos con el plan y no lo veo que hoy no voy bien, que no tengo buenas sensaciones, que tal. Y ahí entonces intentas, oye, preguntas, oye, ¿estás seguro que vamos todo el mundo apretado, que vamos rápido, que, sabes, que nadie tendrá las sensaciones ideales ahora mismo por tal y como se ha venido y bueno, pues al final depende pues eso, del propio corredor. para ir terminando la entrevista me gustaría preguntarte por algunos consejos sobre todo para gente joven, ¿no? Después de todo que ya has vivido. Una pregunta que quería hacerte es si volvieses a tener 18 años o 17, volvieses a ser juvenil, ¿seguirías dedicando tu vida al ciclismo o te dedicaría a otra cosa? Sí, sin duda, he dado muchísimos buenos momentos y he hecho la vista para atrás y es que sí, lo habré pasado mal, lo habré sufrido, pero es que se me olvida. Yo me he quedado con las alegrías, con los grandes momentos, con todo lo que he disfrutado y que me sigue gustando un montón el ciclismo. Básicamente, yo creo que ese es el motivo principal. Genial. Últimamente, no sé, me da una sensación hablando con chavales y viendo que creo que está habiendo menos ciclistas, sobre todo en Campo Sub-23, como que se están dejando la bici a lo mejor un poco más rápido que antes, como que la gente duda un poco más, porque los padres les dicen que se busquen un trabajo, o sea, unos estudios para tener un trabajo o por temas de caídas, temas de a lo mejor más complicaciones y que le diría a estos chavales que quieren ser ciclistas pero que luego no se tienen, por ejemplo, yo lo he visto con algunos así cercanos, que empiezan a tener dudas de si será esto lo que voy a hacer con mi vida, si a lo mejor no quiero perderme cosas que me voy a perder por el ciclismo o si creo que tendría que estudiar porque me dicen mis padres que estudie para ser abogado o cualquier carrera con futuro, entre comillas. Pues es difícil dar un consejo pero bueno, al final está claro que tiene un punto de cierta locura, ¿no? Esto quiere decir que al final yo que sé es una gran inversión de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de dejar otras cosas por tu sueño o por tu afición de ser ciclista. Pero bueno, que al final yo creo que la principal característica para conseguirlo es la cabeza. Uno tiene que estar convencido y sé que es época difícil, sé que es época de muchas decisiones, que no sabes lo que va a pasar con tu vida, qué vas a hacer con ella, qué puede ocurrir, qué no puede ocurrir, qué tal. Y el punto clave es que yo creo que si quieres ser ciclista es el momento de dar el todo por el todo. Si quieres ser abogado, después quizás puedes serlo. ciclista no. Entonces yo entiendo que es un momento de dudas, de complicaciones y eso, que no es fácil, no es fácil tomar decisiones y menos pues como tengas caídas, resultados contradictorios y todo esto. Pero bueno, si realmente te gusta, realmente te apasiona, yo te animo a que lo intentes y hay cosas que sí que pueden esperar un poquito, pues un intento y hay otras cosas pues que en cierta manera pues son eso, unos cañitos que como se escapen luego ya no hay manera de hacerlos volver, ¿no? Lo he visto yo también con compañeros, con amigos y la verdad que me ha dado pena. Pero bueno, es el camino que tiene que elegir cada uno, pensar las cosas bien y tomar decisiones y luchar por ellas a tope, no hay más, ¿no? Me parece un consejo buenísimo, buenísimo para terminar la entrevista. Así que, Imano, pues te lo digo muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido y te deseamos suerte ahora en la vuelta que empezáis y en el tour, ¿no? Pues hacer el tour. Sí, sí, muchísimas gracias que, a ver, hacemos la prueba aquí a ver si me termino de recuperar que todavía bueno, tengo morados y las cicatrices pero si todo va bien creo que te llegaré bien al tour. Genial, pues mucha suerte. Muchísimas gracias. Vale, pues, ¿qué tal la has visto? Gracias.